Hola Luis Ignacio Fernández Cirigoyen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, maestro. Entonces, China quiere ayudarnos a que no suba la inflación. Sí, sí, parece ser. Dice que va a dejar de acaparar materias primas. Bueno, pues China se ha puesto en modo vamos a ayudar al mundo a que no suba la inflación y puede ser que su ayuda sea efectiva. Pero bueno, explicando cada cosa, la inflación, estamos ahora entrando a nivel mundial en un periodo en el que puede subir la inflación más de lo aconsejado. Ahora mismo estamos en un 5% en Estados Unidos, un 2% en Europa. Hay mucha demanda para salir de la pandemia y una oferta que se está empezando a recuperar de todo este parón que hemos vivido. Entonces, blanco y en botella. Se va a empezar a consumir más y los precios van a tender al alza porque hay poca oferta. Pero esto de que China nos quiere ayudar por ayudar los chinos. Bueno, pues sí, eso dicen. Pero bueno, quieren actuar como si fueran el Banco Central Europeo, pero a nivel mundial. O sea, cuando ellos digan las cosas cambian, cuando ellos no digan las cosas siguen igual. Y bueno, la rabia es que al final la cosa va a ser como diga China. Si China acumula materias primas, que es lo que ha estado pasando, metales varios, el cobre, el aluminio, el zinc, el petróleo, los alimentos, y ahora dicen que toda esa acumulación la van a sacar al mercado, pues bueno, los precios van a bajar. Entonces, bueno, tienen tales dimensiones de mercado estos chinos, que por eso, José Antonio, yo no me canso de repetir en estos micrófonos que los chinos son los nuevos dueños de la economía mundial en el siglo XXI. Ya, ya, pero entonces, ¿la inflación es culpa de los chinos o no es culpa de los chinos? Pues a ver, en parte. La verdad que no habría que echarle toda la culpa a China. O sea, curiosamente, claro, hay otra cosa que está provocando también inflación e inestabilidad económica a nivel mundial, que es la transición ecológica. Y yo sé que ahora pondrás tú los ojos de plato, ¿no? Dirás, pues ¿cómo puede ser? Bueno, el pensar por el medio ambiente también tiene sus costes económicos. O sea, las empresas y los países tienen que controlar lo que son las emisiones de CO2 y eso hace, pues, que haya cambios y adaptaciones por parte del mercado. Se tienen que comprar nuevas maquinarias, se tienen que adaptar los procesos. Y bueno, y el mercado no está para invertir en nuevas tecnologías. Hay muchas empresas que están fastidiadas. Entonces, bueno, a ver, algunos están obligados a invertir, porque si no, no sobreviven con el negocio y la situación es compleja, pero es fácil de entender. ¿Que me cuesta más dinero fabricar una escoba porque debo ser más ecológico y tengo que comprar una nueva maquinaria? Pues ese sobrecoste de la maquinaria lo voy a meter en el precio final de la escoba. ¿Quién termina pagando la ecología? Pues el consumidor final, ¿vale? Y luego el precio de la energía, que utilizan lógicamente todas las empresas para fabricar, pues se está encareciendo también por este tema. En fin, es un bucle peligroso. Hay que preservar el planeta, pero la fiesta hay que pagarla también. Gracias, Luis Ignacio Fernando Cirigoyen, por tu lección express de Economía Comprensible. A ti, maestro. Otro día. Adiós. En el control estuvo Víctor Díaz y nosotros nos quedamos en este...